Sé la mejor versión de ti mismo, sé feliz, mejora constantemente, que no te afecte en lo que hagan los demás, sigue tu propio camino, es hora de que te preocupes solo por ti. Estos mensajes que bien podrían pertenecer a la autoayuda o a la superación personal y a la espiritualidad contemporánea, no solo son mensajes enlatados que te vende tu gurú de confianza, sino que son consignas que determinan nuestra sociedad a día de hoy. En otras palabras, no es que estas consignas sean engañamobos, fáciles de creer, sino que en realidad ya estamos creyendo en ellas, forman parte de nosotros, aunque tú todavía no te lo creas. En esta serie de tres vídeos os voy a contar mi visión particular de la sociedad, y lo haré a través de tres autores que considero fundamentales para entender nuestro presente. Y hoy os traigo el primero, el francés Guy Lipovetsky y su crítica a la sociedad postmoderna. Una sociedad cuyo objetivo es quererte mucho, solo buscar juntarte con los que son idénticos a ti, surgen nuevos cultos al ego y al cuerpo, y nos despreocupamos por el futuro, viviendo lo que Lipovetsky terminó llamando la era del vacío. Comencemos por el principio, Guy afirma que hemos atravesado una primera revolución individualista, que llega de la mano de la nueva cultura de la modernidad. Después de esta revolución, se buscó sumergir al individuo en una serie de reglas uniformes, y perseguir las preferencias singulares o las diferencias individuales. Se valoraba la sumisión, la disciplina y el espíritu de abnegación. Sin embargo, durante los años 70, se empieza a hablar de la cultura postmodernista, y con ella llega la segunda revolución individualista, el personalismo. Y en estas estamos. Estamos en una época donde se cuestionan y se eliminan las reglas restrictivas del pasado. Ahora, el individuo no es una parte ínfima de la sociedad, sino que la sociedad se centra en la figura del individuo. Nace un nuevo concepto de autonomía. Ahora lo que cuenta son las decisiones personales reflexivas y con el mínimo de coacciones. Nada de austeridad y el máximo de deseo. Surgen valores hedonistas, el respeto por las diferencias, el culto a la liberación personal y la expresión libre. Las consecuencias de esta revolución se pueden resumir en tres fenómenos. El hiperindividualismo, el narcisismo y la falta de sentido. Empecemos por el primero. ¿Qué es el hiperindividualismo? Es el individualismo llevado al extremo. Es comprender que lo único importante en esta vida eres tú. Y que debes de preocuparte por satisfacer tus deseos sin dejar que nada ni nadie te los anule. Es aspirar a ser 100% independiente de forma económica, social y sentimental. Pero en realidad tú esto ya lo sabes. Estás harto y ya has de escuchar en todos lados. Ah, ¿que no te acuerdas? Pues mira. Sin ningún género de dudas, el único compañero de vida vas a ser tú mismo. Lo más importante en tu vida tienes que ser tú. Todo sueño le llega a su día si tú estás dispuesto a labrarlo con amor, con paciencia, con disciplina y con dosis masivas. Es esencial que te cuides. A lo primero que le tienes que poner atención es a ti. La diferencia entre la gente más exitosa y el resto es que no esperan ser entendidos. Te dediques tiempo de calidad. Mis locuras, wey, mis mamadas. Yo no necesito que me acepte nadie ni necesito que nadie me entienda. Yo ya entendí que el querer ser comprendido es de bajísima vibra. A lo primero que le tienes que dedicar tiempo es a ti. Que ensaches el día, que te ames, que te conozcas. Recursos a ti, afecto a ti, validación y aplauso a ti. Exacto, son los mismos mensajes de siempre que los tenemos ya hasta en la sopa y ya no hace falta que venga el gurú de turno para decirnoslo. Lo encontramos realmente por todos lados. Así que ya sabes que estos mensajes no son para guiarte, para ser un sujeto de éxito. Te están definiendo para que seas un individuo hiperindividualista. A través del hiperindividualismo surgen nuevos cultos al cuerpo, a la salud, a la higiene, a la superación personal, al éxito, a la felicidad. Y a la misma vez tendemos al psicologismo. Lo psicologizamos todo. Todo depende de tu mente, de tus pensamientos, de tu actitud, de tu estado mental. Al punto de que surge toda una nueva mitología sobre el poder de la mente. Redefinimos el amor propio y lo usamos como una excusa para aislarnos o para descartar a los demás. O para buscar ese aislamiento con el discurso de que yo no necesito a nadie. Cosa que es un auténtico error, siempre vas a depender de alguien. Vivimos en era del autocuidado, del amor propio, de priorizarnos. Y esto está genial, pero que no se nos vaya de las manos. En general siento que todos hemos empezado a hablar un poco como si fuésemos psicólogos. El exceso de querer conocerse a uno mismo, de ser tu mejor versión. Versión que por cierto siempre coincide con la versión más bella, más exitosa, más productiva y más delgada. Que esto también puede ser peligroso. Si siempre piensas que existe una mejor versión de ti, nunca vas a ser suficiente. Y veo que a veces se usa el discurso de amor propio para ser egoísta. Hay una fina línea entre priorizarse y ser egoísta, no preocuparte por los demás. El hiperindividualismo también trae una pérdida del sentido de la identidad colectiva y del compromiso con proyectos comunes. Solo trabajo en mi proyecto, sea cual sea, deteriorando así las relaciones de la comunidad y poniendo en peligro la solidaridad entre los ciudadanos. Y por supuesto también afecta a las relaciones personales, puesto que el sentimiento generalizado del nuevo sujeto hiperindividualista es la indiferencia. Todo me da igual y todos me dan igual, por lo que las relaciones sociales y amorosas se van degradando. Pero bueno, vamos a ver, sí, 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 venga, todo lo que tú digas. Que el hiperindividualismo es muy malo y todo lo que tú quieras. Pero vivimos en un tiempo en el que seguimos teniendo fanáticos a punta pala. Tenemos fanáticos religiosos, tenemos sectas y la gente se siguen uniendo a causas políticas como son los nacionalismos o los movimientos sociales. ¿Cómo puede ser que en el momento en el que somos más individualistas sigamos teniendo este tipo de movimientos colectivos? Tranquilidad en las masas. Bueno, en las masas no. Pero Lipovetsky tiene esto en cuenta también. Ha llegado el momento de hablar del narcisismo. Si Prometeo o Fausto fueron los personajes mitológicos que definieron a la era moderna, el narciso que se busca a sí mismo y se ahoga en el lago es el reflejo de la era postmoderna. Y no es tanto como que todos nos hemos vuelto narcisistas como el que se contagió de un resfriado. Es más bien el mensaje de trasfondo que hay en la sociedad, que espera que seas el protagonista de tu propia película, y trates a los demás como personajes secundarios que te acompañan en tu arco particular o como antagonistas de tu aventura, dependiendo siempre de si te siguen la corriente o no. Es el culto al propio ego, a la imagen personal, que nos hace más superficiales, menos auténticos. Predomina un valor hedonista e impulsivo, valorando más lo inmediato que una satisfacción planificada a largo plazo. También trae problemas psicológicos derivados por esa presión por la imagen, obsesión por el propio cuerpo, inseguridades, ansiedad, depresión o trastornos alimenticios por intentar alcanzar unos estándares que, en la mayoría de las veces, son impostados. Otra área afectada es la comunicación. Y gracias a la proliferación de las redes sociales, todos somos libres de expresarnos. Todos expresamos, pero nadie escucha. Ya predomina más el hecho de comunicarse en sí, que el contenido de esta comunicación. La comunicación, la mitad de las veces, no tiene objetivo, porque el emisor es también el propio receptor. Esto no se trata de comunicar, sino de ti mismo comunicando. Es curioso, pero Vili Povetsky publica su libro La era del vacío en 1983, y ya describía TikTok. En este narcisismo colectivo sentimos la necesidad de juntarnos con otros que vemos como idénticos a nosotros. Así, el propio narcisismo se convierte en una medida de control social. Es más, así se conforman la mayoría de los grupos organizados ahora, desde los espirituales hasta los políticos. La acción conjunta no tiene un fin de trascendencia al propio individuo. Se hace por el propio interés del individuo. En parte también, porque se ha perdido ese miedo al castigo impuesto por un orden superior. Hago activismo para ser superior moralmente. Participo en grupos políticos porque puedo medrar fácilmente. Soy espiritual porque atraigo a personas inseguras, de las que me puedo aprovechar. O, estando rodeado de ellas, yo me siento más importante o más pleno. Y si soy esa persona insegura, me he unido a un grupo donde puedo recibir halagos y validación inmediata. Y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo sea así. No estoy representando perfiles. No es la decisión personal, sino el submensaje de muchos comportamientos sociales que vemos día a día y que se refuerzan a través de los diferentes medios. No me refiero a ti. No te ofendas. Algunos ejemplos los encontramos en la cultura de la cancelación, las funas masivas en redes sociales, el señalamiento del que discrepa, el hecho de que haya cada vez más gente que ponga como condición para socializar que la otra persona siga o sea devoto de una ideología u otra. La cultura de la cancelación es inevitable porque lo que resulta muy difícil es la cultura de la aceptación. Es más fácil ponerse de acuerdo en que es un mal político o un mal profesor o un mal padre en que es un buen padre. Eso se aplica también incluso para nuestros nuevos ídolos. Yo voy a seguir a mi nuevo líder hasta el final o hasta que diga algo que me moleste mi ego y entonces ya lo desecho. Y así es como Lipovetsky explica cómo en nuestra ansia por seguir adorando nuestro ego nos juntamos en grupos sociales o nos entregamos a causas sociales o políticas. Pero ojo que queda un último punto y es que el trasfondo de todo carece de sentido. El sentido de la era del vacío está justamente en la falta de sentido de nuestro tiempo. Ya no hay un significado profundo de las cosas. Hay una sensación de que podemos vivir en el vacío, de que podemos vivir sin un objetivo ni sentido y que no pasa nada. Por eso, ante la falta de trascendencia en lo exterior, empezamos a buscar más trascendencia en uno mismo. El postmodernismo ha traído una revolución interior, el entusiasmo por el autoconocimiento y la realización personal. De ahí viene también el aumento de las técnicas de expresión, aunque como hemos dicho anteriormente, así nos expresamos también hoy en día. Y justamente ese autoconocimiento sustituye la conciencia de clase. Y la conciencia narcisista sustituye la conciencia política. Pasamos de ser el homo politicus de la edad moderna al homo estéticos postmoderno, que busca ante todo la expresión personal. Pero como contraparte, con este acercamiento del sentido del yo, también nos estamos alejando de los grandes sistemas de sentido anteriores. Y también se pierde el sentido a las grandes finalidades sociales. Porque junto con el sentimiento de la indiferencia del que hablábamos antes, también surge el sentimiento de apadía sobre todas las cosas. Ya no es que todo nos dé igual, sino que no nos despierta ningún tipo de emocionalidad nada. Y esto trae consigo grandes desafíos, porque las instituciones que siempre hemos conocido, ahora están en crisis. Hemos redefinido el sentido de la familia o el matrimonio. Se cuestiona o incluso se cambia el significado de símbolos religiosos y políticos. Está todo lleno de imágenes de vírgenes, santos, velas, colgantes de cruces, escenas bíblicas en general, episodios evangélicos. Salen muy, muy a menudo rezando con las manos. Eso es como un track de los traperos, ¿sabes? Es como un tropo. A veces salen hasta santiguándose. Fíjate lo que te digo. El sentido de la lucha social ahora es el sentido de hashtag yo luchando en lo social. Porque en el fondo esto no va de aquellos a los que defiendes, va de ti defendiéndoles a ellos. Anda, deja, que ya me ofendo yo, que tú no tienes ni puta idea. Eso sí que es una putada. Y el sentido de lo político en general ha cambiado también. Ya no se confía en las instituciones políticas. Y creo que sabemos por qué. Esta pérdida general del sentido de las cosas genera una sensación de que vamos a la deriva. La sociedad no parece tener un objetivo claro. El futuro no se proyecta. Nos dirigimos hacia la nada, hacia el vacío. Pues bonita distopía a la que se nos ha quedado, ¿no? Es más apetecible vivir en el universo de Warhammer 40.000. Pero críticas aparte, este es el espíritu de nuestro tiempo. Esta visión individualista del mundo ha traído cosas positivas. Por ejemplo, sin entender la vida de esta manera, es imposible que movimientos sociales, como por ejemplo, los defensores de los derechos de la mujer, los derechos civiles o los derechos LGTBI, hubiesen podido prosperar. Pero lo que Lipovetsky expresa en su obra es una crítica. Y estos valores conducen también a ciertos desafíos sociales que ponen en peligro la convivencia y la cohesión de la sociedad. Estos valores son los que nos definen ahora, pero también son los que nos traen los problemas. Y es importante conocerlos para darle un poco más de sentido a nuestra realidad. Quizás así, los sintamos menos vacíos. ¿Te sientes identificado con algo de lo que hemos hablado aquí? ¿Crees que tiempos pasados fueron mejores? ¿Volverías a restaurar el imperio romano o el feudalismo como modelo social? ¿O cómo reincaminarías la sociedad desde este punto? Deja tus opiniones en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de la campanita para que YouTube te avise de cuándo subo nueva parte, porque todavía nos quedan dos autores más. Y os podía hacer un adelanto del siguiente, pero es que en realidad estoy muy cansado. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Gracias!